A Jennifer López y Ben Affleck le está costando cada vez más decirse adiós. La pareja que ha retomado una relación puesta en pausa casi 20 años atrás, están más unidas que nunca y no pierden la oportunidad para estar juntos. Unas fotos captadas en Los Ángeles así lo demuestran, en ellas se puede ver el largo y apasionado beso que el actor y la diva del Bronx se dan antes de despedirse. Mientras Ben las sostiene por los hombros, López le da unas nalgadas de manera juguetona. Finalmente cada cual toma su camino, pero es evidente que no perderán tiempo en buscarse como mismo lo han estado haciendo durante los últimos meses. La pareja estuvo junta también el domingo, durante las celebraciones por el cumpleaños número 49 del actor, al que López asistió en la noche junto a sus gemelos Enmy y Max. Jennifer tenía un bizcocho para él. Ben no es de grandes celebraciones, así que pensó que era perfecto, dijo una fuente a People. Era exactamente lo que quería. J-Lo también aprovechó la ocasión para comprar un regalo para las hijas de Ben, Violet de 15 años y Serafina de 12. El obsequio consistió en dos collares de flores. La pasada semana también se les vio saliendo a cenar con Enmy, a quien se le notaba bastante risueña y complacida durante la velada.